A workshop El gato ¿Y a saco a Goku entonces? Eula Ya lo mismo si esta o no esta Ah Súper buena Goku le gana Fuera Weapon nadie que le gane a Goku Yo se quien le gana a Goku Pero es que no quiero echar a perder el chat O cuando yo diga quien le gana a Goku Superman No Saitama Saitama le gane a Goku Y ahora le tiene que pegar un bate primero Ya me cargo el juego Ya eliminamos el mod de Goku Pero si usted tiene tiempo que va a eliminarlo El host no va a eliminarlo Yo no tengo necesidad de poner a Goku Ya no lo pongais y pone solo el mapa nuevo Vale Estoy cargando Y cuando este cargando no apretes nada Dejenlo tranquilo y démosle tiempo Vale Estoy cargando Lo vi Si bueno Cuesta que Ahora el juego se demora 3 años Tiene una nueva temporada de Saitama Si Ah por eso Por los mod Si se demora La temporada de que? De One Punch Man De Saitama Wow Yo me di la primera en contra de re mala La primera mala El cuarto capitulo Y ella me terminé aburriendo Porque era la misma Si Es la misma guapa todo el rato Así como yo le pegan un combo y listo Y el malo final no le pegan un le pegan dos Jard Uy la wea mala conchito Me la encontré muy mala en el anime culiado Pero le cuento Pero la temporada 3 wey Ah yo le tengo que pegar 3 como una Ah Pero compadre si Usted 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 recién se viene incluyendo en el mundo los anime Palte un ratito wey Oye yo no Pero le cuento al final Que tiene que ver eso Oye Que tiene que ver eso Más de encima los doramas no muerda Más de encima los doramas no muerda Más de encima los doramas no muerda No si el que tienen viendo doramas es otro hueco Chaaaaa ¿A quién tienen viendo doramas? ¿A quién crees tú? Yo estoy viendo doramas Míralo, míralo A mucha vuelta Uy Dale Dale Traguen la falta Con Aseyo conchetuel Gracias Jerry Por los 5 revitos de Zoom Iniciando No El que está bueno es level up Ese loco igual está bueno Yo estoy viendo ese Está bueno Ya lo empecé a invitar Les voy a empezar a decir opa Está el dorama Después está el camarama De todas las regiones Julián de China Bueno Sabe una hueá dramática Una teleserie Julián Que se trata de la pobre niña pobre Que se enamora de un buen millonario imposible Millonario Y la mamá Le pasa plata y le dice ¿Cuánto más que dije a mi hijo? Oye La hueá es básico Esa hueá la inventaron acá Los mexicanos hace como 50 años Y los chuches son tan fascinados Viendo esa misma mierda Voy a entenderlo Oigan Oigan Las comidas Las comidas Oigan 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 no tiene nada y esta weón class esta es buena esta weón class y aprendiste a hablar coreano de hecho es adiós no como era chuta es que entiendo más japo que coreano la otra vez aprendí que le está coreano a ver con quien con un drama arigato arigato es japonés y en quien ¿por qué no cargas esta weón? cansanmita cansanmita eso es mi cabeza te queda hacer click pero es normal colocar ese tono de voz cuando se dice cansanmita cansanmita que grueso jajajaja 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 que grueso jajajaja jajajaja bueno estamos esperando el host por qué no carga weón si ya me estoy esperando el host ya pero la desagradicamos no 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 tal vez tenés que tener click así un click y se te va a la vez hubieras click como un granito de mosquita jajajajaja porque si el mamá el mamá no está tan bueno pero intentaste el mismo mapa o cambiaste a otro no el mismo ya pero quien del chat quien del chat nació a punto nació hombre heterosexual sexual y sin influencia femenina de su polona o de una heterosis y sin influencia femenina y opresión psicológica de hermanas o de alguien del género opuesto ha visto un drama voluntariamente creo que el director PC te sacaría la chucha aquí hay un caro que el único que vi fue con mi esposa no no vale está diciendo el loco fue influenciado dice voice over flower hermano esa weá llega sola a la vida pero la vieron en el etc querían querían hacerme ver voice over flower el juego del calabar no vale el juego del calabar es cultura es un drama es un drama es lo más serio de terror y suspenso dice oye weán que vamos a hacer play full kiss te marca la vida entré te cargó comete por los 5 subsitos entré entré entré